Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví, oh mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños, más, viví a mi amor ¡Qué grave! Ese fui yo, que arremetí, hasta el sol quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví, oh mi manera ¡Ah, qué señor! ¡Ay mi amor! ¡Insano! ¡Qué lindo! ¡Ay no, me morí! ¡Amiguito! Amiguito Tremendo Bienvenido a la voz ¿Cómo te llamas? Emiliano ¿Cuántos años tienes? 11 La verdad es que ha sido impresionante tu actuación Enhorabuena Quizá hemos tardado un poquito Estamos todos mirándonos Esto se está poniendo bueno Ha ido Increciendo Los nervios te tenían un poquito más encorsetado Te has ido soltando Y al final ha sido épico No sé Espectacular Felicidades Y por favor Vente aquí Al equipo de tu amigo español Vamos a buscar las canciones En las que tu voz Brille y tú brilles lo más posible Y que esta sea Una experiencia inolvidable Y que aprendamos muchas cosas juntos Bueno Emiliano Qué lindo Estas son las voces que me gustan Viste esta cosa de meterle ahí Y además No achicarse No te achicaste nunca Estabas tan nervioso Emi, decime Sí, muy agito Mucho Mucho Pero esos nervios Esos nervios A veces No juegan en contra Como en tu caso Vos le metiste Estabas nervioso Pero dijiste No importa Acá estoy yo Y mostraste una personalidad En una canción Que la hizo muchísimos artistas Muchísimos cantantes Sin embargo Vos le pusiste tu personalidad Tu toque Bienvenido a la voz Emiliano Y ojalá estés en mi equipo Gracias Lo creo pero sí Ay qué lindo Divino Emi Por cierto ¿Qué? Alex Sí Uy ya perdimos No, no, no Si cuéntame Vamos todos Mi madre Uy la madre Y Dios ¿Qué se mete la madre? Si podés darle un abrazo ¿Dónde está? Un fuerte abrazo Venga Que venga la mamá Que venga la mamá Digo Acá te la traigo Alex Ya en la página Hola, hola Qué genio Felicidades Se llama la madre Tu niño ya está en la voz Liliana Liliana Rubén Pero la gracia Vos también Mi padre quiere un saludo De vos también Mirá ¿Dónde está? ¿Qué pasa el padre? ¿Qué pasa? Vaya, vaya, vaya Y vengan los hermanos también Y vayan todos Exacto ¡Laja el padre! ¡Laja a los hermanos! Ahora vamos todos ¿Qué es esto? Padre, hermano ¡Laja a toda la familia! ¡Laja a toda la familia! ¿Quieres subir a alguno más? ¡Vamos todos! ¿Divino? ¿Cómo estás? ¿Cómo cantaste? ¡Laja a todos! Hola ¡Qué familia, eh! ¡Claro! ¡Muy bien! Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Ahora, vamos a quedarnos acá y que Emiliano elija. Mucha presión. Bien. Emiliano también elija. A ver, por favor, una cosa. A ver, Emiliano hace lo que le dice a su madre. Exacto. Es un niño pequeño y hace lo que le dice a su madre. Emi, vení. Vamos, Emi. Vení, mirá. Vas a tener que mirar al público y vas a tener que seguirlo mirando para allá. Claro. A todo el público cuando digas Agustín. Perdón. Cuando elijas lo que vos quieras, si es el mío mejor, para acá, a tu público. Vamos. Vamos, Valeria. Vamos, Team Valeria. Voy a elegir a Valeria. Muy buena elección. Qué ingenio. Ay, bienvenido. Divino, divino. Espera, espera, no te vayas. Quiero dar un besito. Párate, quiero dar un besito. Me voy a dedicar a hacer cámara. ¿Puedo hacer cámara? Esto no me va. No me gusta ser coach. Mirá, Team Valeria, vamos. Ahí está, espera. Esa voz. Eso es lo que vamos a trabajar. No había nadie en la familia que quisiera un abrazo de Agustín. No. Oye, Emiliano, yo no sé si has cantado bien o mal. Bueno, has cantado muy bien, pero sobre todo has liado una ahí en el escenario. Has liado una fiesta ahí tremenda. Tremendo. O sea, ojalá que nos invite para el cumpleaños. Emi, felicidades, bienvenido a la voz. Gracias. Nos veremos en la próxima etapa. Un aplauso para el cumpleaños. ¡Bravo! ¡Bravo! Nos vemos desde unos días, Emi. Gracias. Ya vení. No me muero. Es divino. Qué crack, ¿eh? No, me loco. Me loco a besos. No, 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 me loco a besos. ¡Gracias!